Hey yo, you know who's this? Daddy Yankee, de la isla del cangrinaje, you know who I'm new man, come on. Ten cuida con el pirata del caribe, vamos a ver si tu tienes calibre, aquí en la calle el más fuerte sobrevive, entre los grandes mi nombre se escribe. Azuna, the gangsters, esto si es el mundo real, más llegaron los reyes, mamá es feroz, Azuna, the gangsters, con todos mis soldados de suave, por ese día se ve mal, mamá es feroz. Jamás sin caballero, hoy ya pasó ligero, ayer estaba pobre, yo camino con dinero, la fama no me importa, mi hermano si soy cero, gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero, calle, la que me llama camino con calma, se actúa de bravo, nosotros te damos el drama, calle, sigo cazando a las damas, dándole flama, muévete chama, como un chiquito mama. Shorty, dale my go, rap y no me velo, saca la fiera que tu tienes, no te retengas, no, 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 sabes que eres solo, y aunque me va a comer dos, ahora pasa que el boy viene acá. Zona, the gangsters, con todos mis soldados de suave, por ese día se ve mal, mamá es feroz. ¡Gracias! 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 Zona, the gangsters, con todos mis soldados de suave, por ahí, esper 82, y si los. Trata de suave, por eso, está entre 60, y te pre���es, gracias a mi mujer creciente y tu de la forma, y recuerda a todos mis soldados de suave, con a tu mano, las damas, ruidoscciones, entonces los en las damas, las damas, ruidos Barnes, muévete electrones, pon todos mis soldados de suave, Al piso ser el mundo real Ahí llegaron los players Mábalo uno Mábalo de extasi Todos me sonando de swag Por eso sería sorpresa Mábalo uno Hey yo Me de Paisa Conquistando los Estados Unidos Snoop Dogg Daddy Yankee The real gangsters Graficando música por toneladas